Los datos brindados por el Instituto de Estadística y Censos revelaron que la zona urbana, el ingreso en el hogar es el doble, y por esta razón el gasto también. Sin embargo, las familias con un ingreso menor tienden a tener mayor cantidad de miembros. Obtuvimos un ingreso promedio corriente por hogar, cercano a los 792 mil colones. Entonces, ese es el ingreso corriente, que son los ingresos más frecuentes que los hogares tienen, los que reciben con cierta regularidad, y ese es el promedio nacional por hogar. De la última encuesta nacional de ingresos y gastos hecha en el 2004 a la más reciente, que es este año, se ve una diferencia en el aumento del 14% en los ingresos. Por otra parte, el gasto de igual forma aumentó a un 21%. Esto quiere decir que los costarricenses gastan más de lo que tienen. Por el lado del gasto, bueno, nos está dando en este momento que los hogares tienen un gasto promedio corriente también, es decir, los gastos más frecuentes que los hogares realizan, de alrededor de 710 mil colones. Igualmente, por zona entre urbana y rural es bastante diferente. Los hogares de la zona urbana generalmente tienen gastos muy superiores a los de la zona rural. Para que no se quede sin dinero al final de la quincena, lo mejor es hacer un presupuesto mensual, con todos los gastos e ingresos que posee y así poder ahorrar un poco más. Gracias. 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 Gracias.